Este fin de semana, Santiago Bárcena Álvarez, quien fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en Puebla y fue en su momento detenido tras el homicidio de Cecilia Monzón, salió del penal de Tepeji de Rodríguez, donde estaba recluido, luego de que el tercer tribunal colegiado ratificó un amparo en su contra por su vinculación a proceso. El juez consideró que faltaron pruebas para acreditar que fue cómplice del homicidio de la activista. Así pues, quedó en libertad. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Puebla, Santiago Bárcena estaba involucrado en este caso debido a que la camioneta en la que huyeron los autores materiales del crimen le pertenecía. Uno de los autores del crimen era sobrino de Javier Zeta, expareja sentimental de la activista y señalado como autor intelectual del crimen cometido en mayo de 2022. El juez determina que no hay ninguna razón que vincule a Santiago Bárcena con este hecho y de ahí que toma la determinación de ponerlo en libertad. Ante su liberación, Elena Monzón, hermana de la abogada asesinada, publicó en su cuenta de Twitter que esto le ha dado más motivos para seguir alzando la voz para que la muerte de su hermana no quede impune. Recalcó que las detenciones no son condenas y todavía no hay justicia para Cecilia Monzón, aunque muchos quieren que se guarde silencio y que se olvide el caso. En este momento hay que recordar que continúa detenido Javier Zeta, aquel que fue candidato al gobierno del estado de Puebla y que en su momento fue pareja sentimental de la fallecida Cecilia Monzón y se encuentran detenidos los autores materiales de este hecho, Elena Monzón, la hermana de Cecilia. Hoy lo que exige es que el tema no nada más quede en detenciones, sino contra quienes están detenidos, actúe la justicia y venga una sentencia.